Dímelo, dímelo, dímelo TV porque sé que es un súper talento, mi gente y estos son los temas fíjate que hoy me la voy a tirar con sombrero, abrigo y todo para tirármelo como ella nos fuimos aquí en Canal Dímelo TV la vida, la diosa, todo el mundo puede hablar nos fuimos quien va conmigo de buena fe simplemente a ver lo que doy son pocos los que quedan que me quieren como soy y aunque la vida de sorpresa sigo con la frente arriba hoy tengo muchas enemigas que un día fueron mis amigas oh, me encantó esa parte viene duro, viene duro este le quedó duro eso quien hizo la música me imagino que Rey Rey mi hermano te quedó buenísima la música yo también papi todo duro me gustó todo viene duro aquellas que un día ayudé que les di tanto y hoy no me miran aquellas que vienen llorando y después se olvidan y yo sé que ahora la vida me lleva mucho mejor todo he comprado ya nada es de favor y le agradezco porque me ayudó pero la vida a mí me ha mostrado a saber quién es quién queriéndome mal en mi cara mostrándome el bien yo le toco ser hipócrita a mí también ahora me río de todos y cuando brillas te sientes y no soy perfecta ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero ve mi gente me quedé sorprendido a ver yo sé la clase de artistas que es la diosa pero no la había escuchado nunca en un tumbado me imagino que a lo mejor ella hacía en algo más privado a lo mejor ha hecho algunos tú sabes algunos acordes de música mexicana pero no en esta vuelta el tumbado corrió me encantó además que la veo que cuidado que la diosa ahora mismo se puede posicionar porque yo se lo di a ustedes déme ustedes los comentarios pero yo nunca he visto todavía una mujer en los tumbados corrió no sé discúlpeme si hay alguna lo siento pero casi siempre lo que veo es a un hombre y la diosa no la diosa es verdad que se atreve se atreve la diosa dale like suscríbete oye oye están mirando esto compadre tú me estás mirando aquí tú no le has dado la diosa dale la en el video dale la en la reacción vayan a poner a la diosa no les cuesta nada así es la vida no te pongas bravo es que la vida es así aquí en el canal de Dímelo TV la diosa vejo la vida correcta de tanto que choqué me tocó ahora ser la imperfecta ahora me impongo y la gente me acepta porque soy sincera porque soy directa y ya nada me duele y ya nada me afecta y aunque la vida de sorpresa sigo con la frente arriba hoy tengo muchas enemigas que un día fueron mis amigas aquellas que un día ayudé que les di tanto y hoy no me miran aquellas que vienen llorando y después se olvidan y yo sé y ahora la vida me lleva mucho mejor todo he comprado y ya nada es tu favor y le agradezco el que me ayudó pero la vida a mí me ha mostrado a saber quién es quién queriéndome mal en mi cara mostrándome el bien esto es lo que tienes que hacer esto es lo que tienes que hacer olvídate chisme olvídate a la gente tú tienes el talento para romper el mundo para romper Miami para romper lo que te dé la gana olvídate chisme olvídate mira sacúdete ya esa guanilla que nos vuelve loco todos nosotros tienes que salirte porque tú eres un artista mira ahora mismo lo que acabas de hacer acabas de hacer ya se me movió el micrófono que estaba aquí acabas mira te voy a hablar así acabas de hacer tremendo temazo que te puede posicionar en el mundo entero tú te imaginas ahora mismo una colaboración con Obi con Peso Pluma con este tema es más si lo escuchan me la juego todo el mundo que esté viendo este video vayan a etiquetear a Peso Pluma etiqueten a Peso Pluma etiqueten a Obi a Natanael a todos los que rompen los corridos tumbados etiquétenlo la diosa se fue ya se fue aquí mira me erizo diciendo esto es una locura aquí el carácter dímelo dale like suscríbete por supuesto es cuando etiqueten a toda esa gente etiquétenlo a nosotros tampoco tampoco ahora nos ven afuera sí sí los conozco los conozco los mismos se calentó así es la vida y ahora me tocó ser hipócrita tú también ahora me río de todos y cuando brillé te estás bien hey oh morrita cuando se te acabe la luz yo te presto mi bombillo y ahora la vida me lleva mucho mejor todo he comprado ya nada es de un favor y agradezco que me ayudó pero la vida a mí me ha mostrado a saber quién es quién queriéndome mal en mi cara mostrándome el bien y ahora me tocó ser hipócrita tú también ahora me río de todos y cuando brillé te estás bien oye vamos a aprovechar que tienes unos cuantos billetes ya tú tienes unos cuantos rajitos te voy a recomendar por la mejor jovenía de Miami For You Design Jewelry prendas personalizadas o los rubis diamantes lo que quieras ponerte mi gente For You Design te lo creas porque una jovenía doctor una jovenía que está cajero preparada para hacer lo que tú deseas ahora mismo For You Design Jewelry y si tienes problemas con tu seguro porque tu vivienda es un frío de vandalismo robo incendios mi gente tengo el mejor público yo estoy de toda la Florida Aver Suárez con más de 20 años de experiencia gana el máximo por tu reclamo Aver Suárez mejor público yo estoy de toda la Florida mi gente la vida la diosa que clase de mazo ha metido tumbagos ríos recuerden todo el mundo que te hará besos pluma hoy a todo lo que está rompiendo mi gente en los tumbagos ríos porque la diosa se nos fue viral dáselo rey 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 rompide bueno si mi gente esta es la video reacción de la vida de la diosa durísima canción me encantó que se haya cambiado para los tumbagos ríos y la rompió la rompió a más me encantó porque es un tema mi gente que lo puede escuchar cualquier persona de cualquier nacionalidad y esto es una locura tú sabes una cubanía esta cubana esta cubana que es la más dura de la más dura mi gente aquí en el canal de dímelo 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 tv la diosa la vida se calentó esto y sabe quién es quién cómo puede hacer eso cómo puede hacer eso nos fuimos boom